Tecnología es la disciplina que estudia y da sentido formal y racional a las diferentes técnicas. Cultura sería el conjunto de todas las técnicas y las tecnologías que una sociedad emplea para resolver sus necesidades. La automatización sería la organización de las técnicas de modo que ésta pueda realizarse a otro momento, descargarnos desde el esfuerzo o la dedicación que supone realizarla. La cibernética, que es un término que estaba muy de moda en la época de los años 40, 50 y principios de los 60, es la ciencia que estudia los procesos de comunicación y control entre el hombre y la máquina y de las máquinas entre sí. La creatividad surge cuando la idea permite explorar al máximo las posibilidades de la técnica que se ha elegido para realizarla. Las técnicas en el arte son muy variables y evolucionan según la necesidad de los artistas. Podría decirse que cada artista tiene una forma concreta de emplear la técnica que le permite distinguir su obra y realizar su estilo. El óleo, que es lo que vemos aquí a la izquierda, es una técnica al igual que el lazo en el lápiz de grafito, que es lo de centro, la acuarela o el lago fuerte. En cuanto a la realización material de las obras, éstas se hacían generalmente con un plotter o en una pantalla de rayos católicos. Y a la derecha una obra de Víctor Bassarelli, que está hecha interpretando valores numéricos de un listado. Bassarelli era muy poco porque en aquel entonces estaba muy mal visto hacer obras con ordenador. La mayoría de los artistas que en ese periodo inicial se acercaron al ordenador lo hicieron bajo la influencia de teorías estéticas muy específicas, como las estéticas de la información de Maxveng y Abraham Fmoles, que entre otras cosas proponían un análisis científico-matemático cuantificable de derecho estético. Bass distinguía varias estéticas diferentes, entre las que destacaban la estética numérica y la estética generativa. Y ahora vamos con el ladrillo. Una teoría matemático-tecnológica de la transformación de un repertorio en directivas, de las directivas en procedimientos y de los procedimientos en realizaciones. El proceso creativo en el sentido de la estética generativa posee, por tanto, una fase de concepción y una fase de realización. La fase concepcional trabaja en el dominio intencional del ideal, la fase realizadora en el material técnico. La obra ya no mantiene más una relación inmediata al creador. Es mediada por un sistema de agregados semióticos y de máquinas. La relación creativa es una relación comunicativa entre un ser que expide y un ser que percibe o recibe. Y ahora en la cupila de Kim Novak es cuando aparecen las imágenes de Benito. En 1960, William Affeter, director de la división gráfica por ordenador de la Boeing Company, fue el primero en usar el término computer graphic para referirse a una serie de dibujos que representaban figuras humanas y que había realizado a partir de un programa elaborado por él mismo, con el propósito de resolver ciertos problemas ergonómicos para el diseño de una cabina de avión. Es la primera vez que se representa la figura humana mediante el empleo de un ordenador digital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!